Carolina Sánchez, la directora de los Guardias de Ancianos, Padre Noel. En las redes salió un caso de un señor, Simeón, y la gente se pregunta por qué viendo una casa de adultos, un asilo, no es traído aquí, es acogido. ¿Cuál es la situación que se ha dado? El caso de Simeón nosotros lo conocemos muy bien, porque nosotros lo teníamos aquí, de manera provisional el vino, y no se adaptó, porque teníamos un cupo disponible. En ese momento había fallecido uno de los envejecientes de acá, y se le asignó. Nosotros tenemos en el centro la capacidad para nueve, actualmente tenemos 13 envejecientes, es decir, que estamos en hacinamiento, no tenemos más espacio. La situación de él es complicada, porque él tiene sus hijas, las cuales deben de asumir la responsabilidad de su padre, no nosotros, que no tenemos espacio. Fue un placer para nosotros recibir todos los envejecientes que necesiten ayuda, pero no tenemos espacio suficiente. ¿Entonces reciben subsidio del gobierno, ayuda del gobierno, o de qué sector? ¿Cómo se maneja en sí este asigno? Sí, nosotros recibimos una asignación del gobierno, nosotros de esa asignación pagamos empleados, alimentos y todo, y no podemos costear también la remodelación del centro en caso de, ya eso sería más adelante, que se estaría evaluando y proceder a remodelarlo para tener más cupo y sea más amplio, porque es muy pequeño. ¿Puede manejarse bien y influir bien con la asignación que hasta ahora se le está dando? Actualmente nos organizamos bien, pero al menos yo tengo un año aquí, y gracias a Dios, nadie puede decir que tenemos compromiso de deuda con nadie de aquí del sector. Entonces el mensaje que usted le da a esas personas que están subiéndose a las redes, y dicen que ustedes como asilo no están haciendo trabajo, ¿cuál es el mensaje que usted... Bueno, que deben de informarse mejor, porque ese señor, como le digo, nosotros sí lo tuvimos aquí, incluso le dábamos la comida, lo que él no se adaptó a quedarse en ese momento, y no podemos obligarlo nosotros como centro. Ya bien su familia, sus hijas, que son las responsables directas de su padre, son quienes deben de asumir la responsabilidad de él, de llevarlo a un médico, lo primero, estabilizarlo, porque él no está estable, él anda deambulando, eso se controla, nosotros tenemos tres y lo tenemos controlado, y hay centros que tienen más personas y también las controlan, solo es cuestión de poner de su parte.